¿Qué se puede hacer una excepción con los menores, con los niños? Porque hay justamente que permitir que esos niños puedan encontrarse con sus padres. Hay muchos de los papás que han venido por adelantado y están esperando o estaban ya en vías de traer a sus hijos. Y eso no podría truncarse. Muy bien, bueno, nos vamos a más información ahora desde Iquitos. ¡Jorge Carrillo con nosotros, Jorge! Armando, ¿qué tal? Buenas tardes. Más de 600.000 soles en joyas de oro de 18 y 24 kilates. Sí, lleva un grupo de delincuentes luego de robar en una joyería ubicada en la calle Arica, 4 a 5, en el centro de esta ciudad. Ahora, el robo se habría efectuado ayer entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde. Indicar que el propietario de esta joyería, Armando, monitoreaba su local vía celular. 11 de la mañana dejó de recibir imágenes en su dispositivo móvil. Pensó que se tratara de la señal de Internet y fue a su local a las 6 de la tarde y se dio con la sorpresa de que habían llevado todas las joyas. Los delincuentes se valieron de un túnel para llegar a este local. Habrían alquilado una casa en una calle transversal a la calle Arica y trabajaron varias semanas, ¿entiendes?, para que puedan construir este túnel y llevarse las joyas. La policía ya ha iniciado las labores de inteligencia, se está recabando imágenes de todas las cámaras cercanas al lugar para tratar de poder identificar a estos delincuentes que se llevaron estas joyas de este local comercial aquí en la ciudad de Quito, Armando. Gracias Jorge, gracias por esa información, delincuentes realizaron este túnel, vean ustedes la sofisticación de la delincuencia, que hay que combatir por supuesto. Y vamos a ver si las autoridades puedan finalmente, ahí está la imagen, como en las películas. Bueno, Shakira compartió su cuenta de Instagram en un video de un anciano bailando una de sus canciones. 50 50